Porque me imagino que esperabas que mi mamá te dejara las acciones que le dejó a Marcelo a ti, ¿cierto? Era lo más sensato y lo más justo. Totalmente de acuerdo. Entonces me pregunto por qué tomó mi mamá esa decisión. Estoy seguro que Luisa manipuló a tu mamá para favorecer a Marcelo. Pues claro, claro. Y seguramente le lavaron la cabeza en contra tuya. Si te hicieron eso a ti después de tantos años, ¿qué me pueden hacer a mí? Es que eso es lo peor de todo. Que tu mamá puso a ese imbécil por encima de sus propios hijos. Y estoy seguro que él no va a renunciar a ese lugar. Lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Impugnar ese testamento. ¿Cómo? Zahid, ¿cómo le puedo demostrar a la gente que mi mamá estaba mal de la cabeza? Eh, dime. Tú tienes una psiquiatra cerca. Aprovechala. Que diga que cuando vio a tu mamá la alcanzó a percibir trastornada emocionalmente por la muerte de su amante. Bueno, pero... Ella y yo tenemos, tú sabes, una relación. No la quiero involucrar en esto. Además, ella hizo lo de tu diagnóstico y yo... Precisamente por eso. Que te demuestre que te quiere, que se ensucie las manos contigo. Tienes razón. Eso. Es lo mismo que puede hacer. Estarás contento. Te salió bien. Fíjate. Le dieron lo que no le diste tú. No tengo ninguna relación con Marcelo. Y lo que le pase o le deje de pasar, me da igual. En eso mi papá tiene razón, mamá. Cuando a un hijo le incomoda, le da la espalda y se olvida de él. Marcelo me da igual. Pero tú me das pena. Pues el sentimiento es mutuo, papá. Ve, está en la cárcel por algo que tú hiciste. Y eres tan cobarde que preferiste que ella pagara por ti a enfrentarlo. ¡Eso es una mentira! ¡Mentira! ¡Una calumbia! ¿Qué? ¿Le vas a creer a este? Que tiene la mente enlodada por las drogas. ¿Pero qué están diciendo? Mira, mamá, ya me voy para no hacerte el día más difícil. Pero un día te voy a comprobar lo que te estoy diciendo. Sabes perfectamente bien que ese día nunca llegará. Ya veremos. ¡Alfonso! Yo también me largo. Pasa. Oye, ¿ya se fue Marcelo? Se me hizo súper extraño que mi mamá le dejara el 10% de sus acciones. A mí también. ¿Por qué me dices esto, Ana? ¿Te vas a oponer? No, ella podía hacer con sus acciones lo que quisiera, la verdad. Yo la respeto. Perdóname, perdóname. ¿Sí? Sí. Que pase. Gracias. No, quédate que vas a querer escuchar esto. ¿Y quién es o qué? Luisa, Ana, perdón por presentarme así sin avisar, pero tengo información importante. ¿Conseguiste a Fabián Astorga? Nuria Bonfil, dirás. ¿Así se llama? Sí, y resulta que tiene muchos antecedentes penales. Fraude, robo de identidad, prostitución. Lo sabía. Sí, y hay más. A ver, Nuria estaba encerrada pagando una condena de tres años cuando su papá murió, así que por las condiciones en las que estaba encerrada no hay manera de que sostuviera una relación. ¿Y qué ganaba ella inventando todo esto? No sé, pero tal vez alguien pudo pagarle para montar esa farsa. Y si Fabián Astorga no existe, ¿cómo la encontró Saida en redes sociales? Exacto. No. Ya no las quiero tomar. Ya no las quiero tomar. ¿Quiere algo más? Hola, mamá. ¿Quieres estar bien? ¿Se puede saber de dónde vienes? ¿Dónde pasaste la noche? Estuve en casa de una amiga de Ana. Es que me quedé a cuidar a un amigo que se enfermó. Gracias por preguntar. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, Margarita! ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí, señora. Tíralas. Tíralas. Yo necesito ponerme bien por... Por mí. Por el bien de mi familia. Por todos. No te vayas. Quédate. Me siento muy mal. Ay, señora. Yo pensaba decirle algo y ahora ya no sé. Algo más. Es que el otro día fui a ver al doctor al hospital y vi a la señorita Camila entrar a un consultorio junto con un muchacho. Y pues se me hizo raro. ¿Ella y él no estarán de encargo? ¿Ella y él no estarán de encargo? Solo una tira a las demás. Yo no sé si esa mujer inventó un perfil o un nombre falso. ¿Qué me pediste? Que te ayudara a no encontrarla porque estabas obsesionada con el tema. Bueno, busqué en las redes y la encontré. Ay, qué raro, Zahid. Porque justo busqué ese nombre en todas las redes sociales y ninguna se le parecía. Supongo que me puedes mostrar el historial de esa red social en tu celular. No, no te lo puedo mostrar. Siempre los borro es un hábito que ella se me hizo. Ah, mira qué hábito tan conveniente. ¿O será que la borraste porque ocultas algo? Ay, ya. No tengo tiempo de estar jugando a policías y ladrones contigo. Si no sabes, tuvimos un día bastante difícil. Sí, muy pesado. Porque me imagino que esperabas que mi mamá te dejara las acciones que le dejó a Marcelo a ti. ¿Cierto? Era lo más sensato y lo más justo. Totalmente de acuerdo. Entonces me pregunto por qué tomó mi mamá esa decisión. ¿Qué hiciste? ¿Qué te sabía mi mamá que la decepcionó tanto? Yo siempre he soñado este momento, Kami. Te amo. Te amo. ¿Me quieres explicar qué hacías en un hospital público con el mequetrefe ese que dices que es tu novio? ¿Qué te importa? No me hables así. ¿Así cómo? ¿Como una adulta que no le tiene que dar explicaciones a su mamá? No, no, no. Estás muy equivocada, fíjate. Sí me tienes que dar explicaciones. Porque soy tu madre, porque eres mi responsabilidad, porque dependes económicamente de mí y porque vives en esta casa que es mía. Si me dieras mi herencia, esto no pasaría. Háblale al tal Iñaki ese y dile que lo quiero ver de inmediato. ¿Para qué? ¿Para que lo trates igual que como lo trataste en el funeral de mi tía Leonor? No. Hazlo. No. ¿Ah, no? No. Bueno, entonces voy a ir a tu escuela y voy a pedir que le hablen a sus papás. Nos vamos a reunir todos y vamos a aclarar muy bien las cosas. ¿Y por qué no me lo preguntas de una vez a mí? Camila, ¿te acostaste con Iñaki? Sí, sí lo hice, mamá. Y fue tan bonito. Me sentí amada, me sentí especial, me sentí querida. Sentí que le importaba a alguien. ¡Camila! ¡Camila! ¡Qué descaro! Solo espero que te estés cuidando. Ya te lo dije. No sé qué es lo que estaba pensando tu mamá. No tengo ni la menor idea. Por eso concuerdo con Isela y con Santiago. Tu mamá se enojó conmigo, por eso me desheredó. Pero no porque estuviera loca, respeta. No, y no te lo voy a permitir. Porque mi mamá jamás mostró un indicio de que tuviera algún trastorno mental. Eso les conviene a ti ya, Santiago. Pero no les voy a permitir que le falten el respeto a mi mamá. Que no es eso. Te estoy diciendo que me desheredó porque se enojó conmigo, porque no quise que se casara con ese meceducho. No es cierto, Zahid. Porque mi mamá cambió su testamento mucho después de la muerte de Valter. A lo mejor fue eso. ¿Qué? A lo mejor mi mamá descubrió que tú mataste a Valter, por ejemplo. A ver, ¿me explicas cómo es que encontraste a Nuria Bonfil en una supuesta red social y ahora no aparece un solo perfil de su nombre? No lo sé, no lo sé. Si lo borró o quería sacarle algo a Leonor con todo esto. Pero ¿sabes qué? Conveniente. Yo no tengo por qué estar investigando nada. Ese es tu trabajo. Ponte a trabajar. Y cada día desconfío más y más y más de ti. Qué bueno que nos vamos a divorciar.